Hola, ¿quién es? ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Cómo ves si comemos hoy bocadillete? Bocadillete siempre es buena opción Tío, nene, el caño que tiene... ¿Tiene buen caño? Ojalá, cuando me levanto por las noches sale así Y ahora me aconcete Estoy... estoy teniendo un déjà vu ¿De qué me suena? Hola, era eso Es el chichón de cacetín La tripilla ¡Ay! ¡Guinés! ¡Échale la piel para atrás! ¡Uy, eso no suena bien! Y ahora, es que es untable ¡Arráfala! ¡Arráfala! ¡Vamos! El mío es de salmón Y ahora, un poquillo de salami de este, este sí que está rico ¡Bien, me gusta! Aquí, ancho deja ¡Bien, bien! Jamoncete, de taquillo, cuadriculadillo de este Jamón cuadriculado ¿Y cómo pido eso en el súper? Dame medio kilo de jamón pixelado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!